Ay, después de una vida larga por montaría Me metí a Cartagena una tardecita Y a boca grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contestar sus playas bonitas Entonces me entusiasmó la memoria mía Al verme frente a sus aguas, ayer a sus retras Y ha puesto que nadie lo da ni desconoce Cuando un tarumano siente satisfacción Tira desde lejos aquel bonito horizonte Y veré el instante cuando se oculta el sol Y de cuando ya se está acercando la noche Y es que como nace una bonita canción Con ese sol rojizo que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Con esta playa llena de muchacha Que me hace recordar a mi guajira Y es como si sufriera un desengaño O alguna decepción tan amorosa En esta playa llena de verano Y es como pintada Cartagena más hermosa Y me pare en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena ¡Ey! 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 ¡Oye, sí! ¡Linda, mi vida! Hay cuando yo veo ese sol Que se está escondiendo Y de atrás de mí se está acercando la luna Si me pongo a recorrer Todo el mundo entero Quizás no encuentro una tarde como la tuya Mejor yo fuera pintor Y no acordeonero Para pintar los detalles de tu hermosura Con ese sonro piso que me mata Con ese marimento que me inspira En esta playa llena de muchacha Que me hace recordar a mi guadira Y es como si sufriera un desengaño O alguna decepción tan amorosa En esta playa llena de verano Que estaba Cartagena Más hermosa Y me paré en la playa Y me senté en su arena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tarde de verano tiene Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!